Noticias Caracol 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 ¿Qué son estas visas que tienen como objetivo algún tipo de ayuda o tema humanitario? ¿Y si existe alguna diferencia entre una visa de turista normal? Claro que sí. La diferencia, lo más importante, es que las personas conozcan que necesitan entrar a Estados Unidos bajo condiciones o las formas de, ¿qué explico? Para que las personas puedan ingresar a Estados Unidos de manera especial o de manera urgente por una emergencia dentro de Estados Unidos. Cuando las personas en El Salvador no tienen la capacidad económica para cubrirse un viaje, para valerse por sí mismo y están siendo necesitadas en Estados Unidos porque un familiar está detenido, porque un familiar está enfermo, porque un familiar está prácticamente en condiciones deplorables dentro de ese país. Entonces es la única forma como Estados Unidos va a otorgar un permiso humanitario o una visa humanitaria. Generalmente las personas dicen, ¿pero y esto de quiénes califican? Califican todas las personas, pero tienen que demostrar, por lo menos acá en El Salvador, que las condiciones o más bien la emergencia para que el Departamento de Migración y Naturalización de los Estados Unidos otorgue un permiso especial. La diferencia con una visa de turista es que la persona se presenta y dice, mire, yo trabajo, yo tengo mi economía, estoy acompañado, tengo hijos, tengo mi carro, mi casa, estoy pagando mis impuestos. Pero cuando hablamos de una visa humanitaria, hay aquellas personas que de alguna manera es necesario y urgente que estén dentro de Estados Unidos, pero acá en el país no tienen las condiciones para calificar. Entonces, ocupamos un familiar en Estados Unidos como figura de fiador, por decir algo, donde va a presentar por medio de un formulario la descripción del ingreso de él en Estados Unidos y este permite de alguna manera que el oficial consular acá en el país quede satisfecho y convencido del trámite que se va a realizar y él ve que la persona es necesaria. Por ejemplo, se me ocurre, una persona que van a hacerle una operación y el único familiar inmediato que tiene es acá en El Salvador y este va a servir de alguna manera como donante de sangre, como trasplante de algún miembro, de algún riñón, no sé, pero en casos bien extremos y especiales, pero la persona no tiene cómo demostrar su estabilidad acá en el país, tiene la obligación o se puede amparar a esta visa humanitaria. Eso sí, respetar el tiempo que determina el sistema de migración y regresar antes que esta haya expirado. Si le dieron dos, tres meses de permiso para permanecer en Estados Unidos, lo ideal es que regrese al país antes de que esta caduque o expire el tiempo del permiso de este tipo de visa. Así es, Max. Ahora, ya nos mencionó que básicamente la diferencia, digamos, es que una persona se encuentra en una situación de emergencia de una dificultad, pero en cuanto a los requisitos, ¿cambian los requisitos o se presenta lo mismo? ¿Qué tipo de cambios se dan? No, por eso decía, los requisitos de una visa de turista es demostrar que la persona tiene la capacidad de valerse por sí mismo. Una persona que está solicitando una visa de este tipo, de esta categoría humanitaria, de hecho a veces no tiene las condiciones para convencer al consul, no tiene la manera de decirle sí, mire, yo voy a regresar y el mismo permiso le obliga al familiar en Estados Unidos a responsabilizarse y una vez haya tramitado su procedimiento, su situación del familiar, tiene la obligación de regresar porque de lo contrario, a quien van a llamarle la atención es al familiar que sirvió en este caso como referente, como en la área económica como responsable. Ok, Max, ¿qué pasa con el tema del pago? ¿Hay alguna diferencia entre la visa de turista normal y esta visa que tiene objetivos humanitarios? ¿Y si hay algún cambio en el procedimiento para solicitarlo? El procedimiento es igual, tiene que pagarse la misma tarifa que se paga de una visa de B1-B2, tiene que presentarse a la embajada americana, tiene que programar una cita, tiene que imprimir sus documentos, confirmación de cita, confirmación de formulario y llevar la documentación extra que mande el familiar de Estados Unidos para presentarse a la embajada. Generalmente, y tengo acá en mis manos, dice la forma IS-134 que es la declaración jurada o manutención del familiar en Estados Unidos que no puede, que está de alguna manera como responsable de que viaje pero tiene que regresar y este formulario tiene que presentarlo o esta declaración de impuesto corto tiene que presentarlo a la embajada para que vean la capacidad económica que tiene o la declaración anual más bien de la persona responsable de este tipo de visa. Ok, Max, en el caso de este tipo de visa, ¿hay algún motivo en especial o hay algo por lo que te puedan negar esta visa, tomando en cuenta que si no respaldamos el motivo o eso, algo aparte de eso, digamos, en el caso de la visa de turista podría ser que no digamos nuestros ingresos que tenemos o algo así, entonces, ¿por qué tipo de motivos nos pueden negar esta visa? Las condiciones por las que pueden negar este tipo de visa es para aquellas personas que, por ejemplo, han tenido o tienen un pendiente con la ley, están siendo solicitados por un juzgado, por un tribunal y todavía tienen un procedimiento donde quizá todavía no ha culminado y no saben si le van a dar la resolución o cambió después de estar de una detención a un beneficio dentro de nuestro mismo país, donde esta persona se tiene que presentar mensualmente a firmar, llámese cualquier beneficio dentro de las leyes de nuestro país. Entonces, cuando la persona tiene este tipo de restricción, de hecho, el mismo juzgado manda los diferentes oficios a migración, a la policía para efecto de que todavía no puede salir del país y esas son condiciones que, aunque sea urgente y de vida o muerte para el familiar en Estados Unidos, no va a poder, la persona elegida o la persona que pretende viajar a Estados Unidos no va a poder calificar por ese pequeño inconveniente que le va a impedir, de alguna manera, la salida del país. Max, para este tipo de visa de carácter humanitario, también existe esa condicionante para las personas que son VIH positivos. Es correcto. Ok. Personas con VIH positivos, personas que también, de alguna manera, entraron a Estados Unidos de manera ilegal. Y en el periodo que estuvieron en Estados Unidos de manera ilegal, dejaron algún pendiente, dejaron algún ilícito. No pagaron, no cumplieron con el procedimiento correcto dentro de Estados Unidos y lo único que hicieron fue regresar al país. Ah, me voy de regreso al país y al final, pues, desde allá voy a arreglar. Y es mentira. Y estando aquí, ya no va a arreglar porque no va a contratar un abogado que este es el que le va a sustituir o le va a resolver la problemática que haya dejado en Estados Unidos. Al momento de la entrevista, o al momento de llenar más bien el formulario, tiene que declararse el periodo que estuvo ilegal en Estados Unidos. No puede mentir porque ya está registrado en el sistema. Tuvo ID, tuvo social y tuvo TPS, pero se vino para El Salvador. Al momento de solicitar, tiene que declarar toda esta información. Y queda, a criterio del cónsul, evaluar si le da la oportunidad, una vez más, de entrar a Estados Unidos y de poder viajar para el tipo de visa que están solicitando. Ok, Max. Queremos recordarle a todos nuestros amigos televidentes nuestro teléfono de estudio. Si usted tiene alguna duda o consulta migratoria sobre este tema o sobre cualquier tema, este es el momento que usted marque el 25-60-80-85, el número que aparece al pie de la pantalla. Lo repito, 25-60-80-85 y Max Rivera, nuestro asesor migratorio, le dará una solución a su duda migratoria. Así es, ahora dos preguntas en una. Primero, el resultado, digamos, el sí o el no de que te dan esta visa es inmediato o más o menos cuánto se tarda. Y digamos que ya en el proceso la persona de migración duda un poco de los documentos que le está entregando. ¿Hay algún tipo de investigación o se limita a decir no? ¿Qué pasa en esos casos? Una vez aprobada una visa, cualquiera que sea, en un promedio de unos... Bueno, el oficial dice su visa ha sido aprobada, espere unos cuatro o cinco días a la oficina que se ha escogido o se escogió al momento de programar la cita donde van a llegar sus documentos. Ok. Eso es uno. No es que me van a dejar en stand-by mientras averiguan mi estatus, mientras averiguan si es cierto que cumplo con los requisitos. ¿En el momento se define si sí o no? Correcto. El oficial en el momento define si sí o no. Ahora, una vez aprobada este tipo de visa, una vez aprobada este tipo de visa, ellos mismos mientras pasan cuatro o cinco días, ellos tienen la facilidad o la capacidad de investigar a la persona. Y puede llegar a los cuatro o cinco días que supuestamente el pasaporte tenía que haber llegado y le llaman. Mire, necesitamos que se presente por una segunda vez a la embajada. Ok. Max, atendemos una llamada telefónica. Central de Noticias, buenos días. Yo quisiera saber si puedo ir a Estados Unidos porque una hija que está allá se va a casar en junio y ella quiere que yo vaya a la boda, pero yo no tengo visa y entonces ella quiere saber si me pueden dar permiso para poder ir a la boda de ella. Ok. Amiga, muchísimas gracias por su llamada. En este momento contestamos. Lo más importante, y estamos hablando de una visa B1 o B2, es que la persona, en este caso, demuestra en el país la estabilidad laboral, económica y familiar. El objetivo únicamente es porque va a la boda, pero eso es lo que va a contemplar el oficial, no es porque fíjese que yo soy la mamá y yo tengo que estar en la boda. No conozco al yerno, pero lo quiero conocer al propio día de la boda. El punto es que no es eso lo que va a convencer al cónsul, sino que es la estabilidad que la persona tenga. Una vez más, las cartas de invitación ya no valen. Si usted va a una oficina y le dicen, probemos, y ponen por desgracia a Dios de trampolín y primero Dios se la den, o después de Dios, no, si las cartas no valen. Porque desde el momento en que el oficial evalúa, va a contemplar toda la documentación del aplicante, no de la persona que vive en Estados Unidos. TPS, residencia, asilo político, ley en la cara y cualquier beneficio que tenga dentro de Estados Unidos, ya vive la persona allá. Por lo tanto, una carta de invitación no vale, una carta de invitación no sirve porque es a usted que nos está viendo en este momento, nos está escuchando. Es el aplicante el que tiene que demostrar toda la estabilidad para convencer al cónsul. Ni aunque le ponga entre los documentos más la tarjeta de la boda. No, 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 ni aunque le mande la foto donde van a vivir, eso no es motivo por el cual. Ahora, si la persona que dice, mire, yo voy a la boda de mi hija, y usted que se dedica, yo trabajo, yo tengo esto. Y conforme, por supuesto, a lo que vaya pidiendo el oficial, se le brinda la información. Dice a las personas, no es correcto, no es adecuado, que yo le meta todos los papeles. Si solo los preguntó, no los pidió, eso es información importante. Ok, Max, para que quede un poco más claro, repitamos cuáles son algunos motivos humanitarios. Pero antes, respondemos a otra llamada central de noticias. Buenos días. Buenos días. Díganos su consulta. Mi consulta es, yo sé que mi mamá está con, o sea, le han detectado cáncer del linfoma en el estómago. Ok. Entonces, ella no tiene quien la cuida ya a pesar de la quimioterapia, entonces yo quiero saber qué trámites, si es una lista de turista o una humanitaria la que me daría. Ok, amiga, muchísimas gracias por su llamada, por la confianza de comentarnos su caso y en este momento contestamos. Sí, la única diferencia es que la señora, la persona que nos llama dice, mi mamá está en una fase de cáncer terminal y no hay quien la cuide. El hecho del cuido no es motivo por el cual la embajada le va a otorgar la oportunidad de tener visa. No, esa no es una condición de peso porque allá puede de alguna manera contratar una enfermera, puede otro familiar, no precisamente ella como hija, irla a cuidar, sino que cuando hablamos de visas humanitarias es cuando la persona requiere de la presencia del familiar porque va para una, y pongo el ejemplo, para una intervención quirúrgica y necesita un donante de sangre, necesita un trasplante de un órgano X de la persona acá en el país y es la única que le puede servir en Estados Unidos como referencia para la situación médica, pero solo el simple hecho de decirle que fíjese que mi mamá no tiene quien la cuide. Entonces lo que va a decir el cónsul es entonces que contraten una enfermera, que la ingresen en un hospital, ahí la van a atender, pero las condiciones económicas probablemente no lo van a hacer. Entonces por eso es bien, es importante, usted que nos ve al momento, para ello es una asesoría migratoria, no para que se aprovechen de usted y que le digan, ah sí, probemos, bajamos cuáles son las condiciones y quién quita y tal vez Dios le ayuda. No, si la persona no le orientó adecuadamente y cometió el error, como lo decía ella, yo lo voy a cuidar. No, el ir a cuidarlo no es beneficio o no es garantía para que el cónsul le dé la vida. Ok, Max, atendemos otra llamada, Central de Noticias, buenos días. Buenos días. Adelante. Mi nombre es Óscar y quería hacer la siguiente consulta, pero es porque mi esposa está trabajando, por eso la voy a hacer yo. Ok. Dice que mi esposa en noviembre fue a la embajada, a lo que es, a la entrevista, la mamá de residente que ella le había solicitado ya hace bastantes años y se le cumplieron como que los ocho años ya, de verdad. Entonces a ella le detuvieron el proceso porque el cónsul le dijo que el muchacho que le había servido como desviador a la mamá de ella no era suficiente, entonces que tenían que buscar a otra persona. Entonces, y eso hizo la mamá, y ahora no les preocupó, que tiene que volver a reivindicar y que el muchacho no aplica, y no le dan más explicaciones, y ya pasaron más de tres meses. Entonces, pues, esa es mi pregunta. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Óscar, por comentarnos su caso. En este momento, Max nos comenta qué podemos hacer. Claro que sí, lo más importante es que las personas en Estados Unidos sepan que si no es un familiar, es un amigo. Ok. Que si no es residente, es ciudadano, y si no vive en el mismo estado, puede vivir en otro, entonces tiene que buscar otro fiador, porque la declaración anual de la persona que buscaron no alcanza a cubrir la cuota, por decir algo, que exige el mismo sistema de migración. Entonces, por lo tanto, ya pasaron tres meses, sí, pero mientras no manden la declaración de impuestos del 2000, estamos 2016, 2013, 14 y 15, mientras no manden la declaración de impuestos, más la forma I-864, que es la carta de manutención. Entonces, mientras no manden esa información nuevamente al Centro Nacional de Visas, el proceso se ha detenido, el proceso no va a caminar. Entonces, si ya les dijeron que la persona que habían buscado no califica, inmediatamente tienen que molestar a otra persona o tienen que recurrir a la ayuda de otra persona, repito, no familiar, puede ser una amistad, puede ser un amigo o pueden molestar a otro familiar, pero necesitan que manden esa información lo antes posible para que una vez el sistema de migración o el departamento encargado evalúe que sí se puede calificar, entonces va a venir el siguiente paso que probablemente sea, lo único que están esperando es la cita a la embajada americana, pero tienen la obligación de buscar, no le van a dar mayor información. Si ya le dijeron que no califica, lo lógico es que hay que buscar a otra persona, pero si ustedes se atienen y el tiempo va pasando, pues quien sufre la demora o quien atrasa el procedimiento es el mismo aplicante por no solventar y solucionar su problema a tiempo. Exactamente. Max, atendemos la última llamada. Central de Noticias, buenos días. Buenos días, fíjense que mi pregunta es que yo tengo una visa, pero ya se me venció en el 2010, y para eso yo tengo que ir a entrevista o la coloco como antes que se colocaba en Buzón. Perfecto amiga, gracias por su llamada en este momento. Sí, el beneficio del que ella está hablando es a partir de los cuatro años de vigencia o después de haber vencido la visa, 48 meses después de que haya caducado, se puede hacer el trámite de presentarse a la embajada únicamente sin entrevista, solo a dejar documentos. Pero si es desde el 2010, si ya estamos en 2016, independientemente del mes, ya pasaron más de cuatro años. Entonces lo que le corresponde es presentarse a la embajada americana y presentar la documentación que permita al cónsul. Ahora, la ventaja es que ella tiene un 50% de probabilidad porque ya viajó, porque la ocupó, porque no se quedó en Estados Unidos y eso le va a favorecer. Ahora, la estabilidad laboral, económica y familiar, ese ya es punto aparte. Y aún así, hay personas que dicen, sí, yo ya viajé y no me quedé, pero lamentablemente los tiempos o periodos que se quedó dentro de Estados Unidos fueron equivocados. Cinco, cinco meses y medio, cuatro, y eso ya queda a criterio del cónsul al momento de entrevistarlo, porque el formulario de ese 160 se manda en línea antes y ellos verifican y corroboran los datos que se han incluido en el formulario. Entonces, a pesar que sea del 2010, sí tiene la opción de volver a intentar, pero sí va a ir a entrevista. No califica para el beneficio de solo presentarse a la embajada. Ok, Max. Para todas las personas que continúan con las llamadas, ya por el tiempo no podemos contestarlas, que deseen obtener asesoría migratoria con usted, ¿cómo pueden contactarlo? Claro que sí, usted puede llamar al 72-348-690, 72-348-690, ahí tiene en pantalla los números, y justo en ese número tenemos el WhatsApp. Usted llama, nos programamos, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos y con mucho gusto yo le colaboro en el trámite que desee. En Twitter nos encuentra como arroba, apoyo migratorio, y en Facebook como asesor migratorio El Salvador. Día martes, presencia en Sonsonate, y generalmente los viernes en Hilo Vasco. Si yo le puedo colaborar, con el mayor de los gustos. Perfecto. Max, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Hombre, encantado, gracias a ustedes. Y a usted, amigo televidente, le pedimos que nos acompañe a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Central de Noticias al Amanecer.